Bueno, amigo. Gracias. Evelyn Camino para Adroshow, le quería preguntar a Darío, más allá de los políticos de que es nuestro intendente, preguntarle cómo vio Argentina en el lado deporte, ¿no?, en este partido que le hicieron fuerza al campeón del mundo. Primer tema. No solo lo vi muy bien, sino que no vamos a necesitar esperar hasta el año 2040 para estar al nivel de Francia. Lo vamos a alcanzar mucho antes. Te doy un pronóstico. Sin ocho años, un par de mundiales, los chicos con la experiencia en Europa, seguramente vamos a tener un estilo distinto, como siempre es. Cada uno, yo veo que hay un estilo distinto. Y no sé si es, todos aprenden de todos, pero siempre los jugadores argentinos en los distintos deportes tienen una velocidad y una brillantez en el juego individual, una habilidad en el juego individual que no solo se nota en los pies, en este caso en el fútbol, sino también hoy se notó en las manos. Algunos pasaron de largo, lo vi muy clarito cómo pasaron de largo. Y algún lujito también me hicieron. Bueno, ahora sí, la última, por favor. Bueno, y ya que habló, ¿qué dónde está? Acerca de la llegada de Sebastián y de Diego Simonet al handball francés. La pregunta es para Sebastián Simonet. ¿Qué espera en esta primera temporada? Y en cambio de lo que es la Liga Sobal de España al handball de Francia. Y por otro lado, si ya empezaste a estudiar francés. Bueno, respecto a la segunda, se lo básico, pero muy, muy básico. Empieza la semana que viene, es algo importante para un jugador que además de cambiar de idioma, juega de central y tiene que intentar mover el equipo. Entonces, aprender un poco de cosas básicas, de lo que sea, va a ser importante. Y con lo otro, hace cinco años jugaba en España, tenía muchas ganas de hacer un cambio, de, por lo menos, cambiar de ciudad. Y bueno, salió la idea de jugar en Ibrí. Creo que somos unos pobres jóvenes que todavía tenemos mucho que aprender. Además de aportar cosas que obviamente fuimos ganando, todavía sabemos información. Y creo que con Ibrí y la Liga Francesa va lo más que vamos a seguir creciendo. Y ojalá podamos aportar nuestra velocidad, nuestro ritmo y obviamente seguir mejorando un montón de cosas que creo que el Jampo al francés nos va a aportar. Bueno, muchas gracias. Gracias a los jugadores. Gracias. Gracias.